Las mujeres tenemos que tener esa confianza en nosotras mismas y esa valentía que nos haga perseverar en nuestros proyectos para poder llevarlos a cabo. Y para eso es muy importante que las mujeres tejamos redes y generemos comunidades entre nosotras que nos ayuden a tener esos lazos que nos hagan fuertes. Por ejemplo, Laura y yo somos una microcomunidad que nos hace fuertes y nos hace fuertes entre nosotras. También el trabajar con otras mujeres fuera, con hosteleras, con otras mujeres como las que van a aparecer en este trabajo que estáis realizando, nos ayuda a ampliar esa fuerza y esa voluntad entre nosotras y eso nos ayuda a defender nuestro trabajo.